Cuántas veces por dos He llegado a mentir en nombre de Dios Tú me viste callar con un gesto feroz por temor evitar No te quedes un minuto más que mi vida ya me quiere más Pero al verte a partir con horror te abrace por temor amor Cuánta angustia, cuánta pena Todo duele y todo quema Y que va más, más, más La nieve de tu cariño a su ser Cuánta angustia, cuánto espanto Es un minuto queriendo tanto Cuando la vida nos deja entre los brazos Con mis retazos de compasión En mis horas sin Dios La rodilla doble y me cero con los dos Muy pequeño lo sé Como un alma sin luz Que no sueña ni ve He jugado el corazón Perdí Y la vida se me corta Hoy que debo pasar Ni me pongo a correr Ni me inclino a rezar Cuánta angustia, cuánta pena Todo duele y todo quema Y que va más, más, más La nieve de tu cariño a su ser Cuánta angustia, cuánto espanto Es un minuto queriendo tanto Un minuto queriendo tanto Tu agrega la vida nos deja entre los brazos Un minuto queriendo tanto De compasión ¡Gracias! Gracias.